La palabra padre creo que tiene un significado muy grande en la vida. A través del tiempo uno va marcando su historia de bien o mal o buen padre, pero a la larga uno como hombre trata de hacer lo mejor posible para que los hijos estén siempre bien. Él desde pequeño me enseñaba el fútbol, me enseñaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Siempre me decía que tenía que seguir luchando por algún objetivo. Si yo quería ser futbolista, pues él me iba a apoyar. Creo que como padre a estas alturas de mi vida yo me siento muy orgulloso. Yo pues de pequeño lo veía, él me enseñaba algunas fotos cuando él jugaba. Siempre donde voy, pues tiene siempre algunos compañeros y me dice que pegaba mucho, que corría, que metía mucho, que era un líder en el campo. Entonces es bueno, siempre es bueno donde quiera que vaya uno que recuerden esas cosas porque uno sabe que tiene un padre ejemplar, un padre que siempre luchó hasta el final para lograr sus objetivos. Los momentos que uno va viviendo al lado de los hijos y el ser padre creo que para mí es un don que Dios nos dio. Yo soy padre de ocho hijos y yo de todos me siento orgulloso, de todos mis hijos, de las damas y de los caballeros. Yo me siento orgulloso de mis hijos. Él siempre estuvo para nosotros como hermanos, como toda familia. Él siempre estuvo para darnos lo mejor, para estar siempre al pendiente de lo que uno siempre necesitaba. ¿Qué se siente ser padre de futbolistas, de caballeros como Óscar y Diego? Creo que muy afortunado es la vida. Yo ahorita se los dije a ellos, ustedes me están dando una segunda oportunidad de vivir lo que es el fútbol. Porque el fútbol es lindo, el fútbol es bello, pero es muy complicado a la vez. Pues él significa todo para mí. En la parte de mi carrera, él ha sido fundamental. En mi vida personal, él siempre es lo mejor. Cualquier duda o cualquier consejo que siempre necesito yo, pues él siempre está ahí 24-7 para ayudarme, para salir adelante, para muchas cosas. La verdad que mi padre en mi carrera y en mi vida es todo. Si uno falló un partido, yo sé que la primera crítica es la de mi padre. Yo sé que si él me critica, yo tengo que venir y ya no cometer ese mismo error el siguiente partido, el siguiente entrenamiento. Hoy por hoy, el consejo que le puedo dar a todos mis compañeros hombres es de que gustemos nuestro hogar, que gustemos nuestros hijos. La mayor satisfacción que quiero es venir y que él se sienta orgulloso de mí. Donde quiera que yo esté, esté aquí en Guatemala, esté en el extranjero, pero que él venga y diga, es mi hijo, ha luchado para obtener todos sus objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!